¡Ostia! ¡Yuyuyo! ¡Está viva la flecha esa! Curso básico para hacer unos espaguetis con tomate ¿Dónde hay santuario? Yo no he visto ninguno ¡Ah, ostia! Mira, allí ¡Ah, sí! ¡Yuyuyo! Eso tiene más sensibilidad que... ¡Claro! ¿Pero cómo llegamos allí? Eso está... Mejor nos ponemos a hacer un muñeco Con los árboles Y lo que me va a costar Lo que me va a costar es acostumbrarme a no tener el parapente Espero que me lo den pronto Es que la vida sin parapente no es lo mismo De todas maneras Esto... Ya está Está aquí este buen hombre no me va a ver ¡Ostia! Se ha acercado mucho Ha invadido mi espacio Bueno, entonces Ahora se supone Que si yo tiro esto Y digo... ¿Hoy he hecho amigo? Como un amigo Y digo... ¡Pum! Y ¡Pum! Espérate ¿Qué he hecho? El catalejo es... Hay una cinemática al principio del juego En la que Zelda está con el catalejo ese Y es literalmente la Switch Y yo... A ver... ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy leyendo? ¿Qué no estoy leyendo? A ver Agarren el palo Acérquenlo A la hacha Ah, no tengo... Ah, no tendré el poder todavía No tendré el poder todavía, ¿verdad? Igual es otro Pero yo... Este es para juntar cosas... Juntar materiales Del campo, por así decir Y el otro ya será Para mezclar armas Tiene toda la pinta de ser eso Lo vamos a descubrir pronto Pero eso está nevado, ¿no? O me lo parece a mí Que lo de allí está nevado Tiene toda la pinta Es que voy en bolas, tío Voy en... En bola picada, tío Es que te dan unos pantalones Pero no te dan una triste camiseta ¿Pero qué pasa? Pues que... Este complejo de sexualizar Pobre Link Parece bien hecho, de verdad Es que da igual que haga sol Pobre muchacho Tiene que pasar un frío Que te caga Ahí hay un robot Y hay unas piedras Hay unos robots Y unas piedras ahí arriba No creo, ¿no? No creo que el juego me esté Mandando mensajes Tiene fuerza Está... Uf Mala piedra No, no Buena piedra Esta ya... Esta... No, no, no Se talló Se talló la piedra Ah, bueno Allí hay otro Lanza de palo Vale, esta gente Lo de las armas Bueno Lo lleva Lo lleva regular Vale, tengo todavía rama, ¿no? Tira la rama Y pilla las armas estas Que paro Servirán Es gracioso Porque vamos a tener Durante todo el juego La espada maestra pocha Y no te la vas a poder quitar nunca Lo bueno Sirve para talar Sirve para talar No, no sirve para talar ¿Verdad? Sirve para... Servir para cortar Busto Me acuerdo Pero patalá Va a regular No tiene mucho fuelle Entiendo Entiendo que las piedras Igual eran para otra cosa Oh Deben un segundo Tengo un plan No creo, ¿no? Con uno Con uno igual no, ¿eh? Con uno igual no llego O sí Eh, eh, eh Que me rebalo Párate, Link He parado Bueno, no se ha querido agarrar Por alguna razón No la conozco Pero bueno No pasa nada Planeador por tres Artilugio Zonan Que se eleva Y permite desplazarse Por el aire Para volar más lejos Hay que montarse Justo en el centro Para tener un buen equilibrio Como Eh Es un planeador De usos Planeador No acabo de entender yo eso Bueno Vamos ahí Yo creo que igual No hace frío Ahí Solo que está como un poco La cosa pocha No, eso es nieve Ahí tiene que hacer frío Tengo que Tengo que buscarme algo Seguro Yo creo que cuando entre ahí Me va a entrar frío Estoy casi seguro O me tengo que hacer alguna comida Ya ves Es que voy Con el pecho descubierto Tío Vaya pecho fría Vale, mira Aquí está Aquí está Aquí está Hay otro santuario Tienes toda la razón Seguramente hay otro santuario El problema ¿Sabes cuál es el problema? El problema Uno Soy gilipollas Y tendría que haberlo mirado antes Cuando estaba en una zona alta En la que he visto ese Y Sé que desde ahí arriba Que está el lo más alto Voy a poder ver El otro santuario Perfectamente Entonces Lo estoy viendo Está allí ¿No? Ese Ese no lo hemos hecho No, no, aquí va Ese es nuevo Vale, pues vamos a hacer ese ¿No? Y allí Allí hay como un cubo rojo Grande Bueno, veis, grande Vale, yo creo que ahí Sí que podemos ir ¿No? Cruzamos por aquí Vale, pues vamos ahí a ese Está más cerca Bueno, a ver No es que esté más cerca Sino que De esto no No tenemos frío Luego nos hacemos Un puchero Con las De estas Con las Frutas estas picantes Hostia Va a estar difícil En verdad ¿No? Llegar allí Porque El planeador ¿Cómo? ¿Cómo es lo del planeador? ¡Hostia puta! Vale Tengo la terrible Sensación De que no debería Haber cogido esto ¿Verdad? Que debería haberlo Guardado para Algo más importante ¿Verdad? No tenéis esa sensación Esto no se puede Esto no se puede meter ¿No? Solo se ha sacado Y ya Ya bueno ¿Con esto ¿Qué haces tú? Pero si esto es de piedra Esto tiene que ir a plomo Podría tener sentido Podría Podría ser buena Buen pensamiento Lo voy a dejar aquí Por si en algún momento No creo que no haga falta Para nada Ahí pero Ya sé cómo sacarlo Por lo menos Yo creo que A lo mejor Era Para desde ahí arriba Tirarte con eso De alguna manera Con lo que desbloqueemos O lo que sea Podría Podría haber ido Y por ahí Los tiros Puede ser Ah mira Hay para hacerte una tirolina Aquí chicos No lo voy a hacer Es que Creo En plan Tengo entendido Que haciendo así Ahí Ahí ya está Ya está Ya está Uf Así lo hemos hecho antes A mí para hacerte una tirolina Pero es que ya me ha gustado hacerlo así Estaba guapo Me ha molado Me ha molado Lo reconozco Ha estado chulo Vale Ahí no vamos a ser tontos Vale Vamos Vamos a coger esto Y vamos a poner un tronco Nos vayamos a matar Bueno El tronco Ha acabado malamente No Illo No 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 Mirad Mirad Cogemos un tronco Por favor Tronco Salga usted de ahí Y lo juntamos Con otro tronco A ver No era esta la forma No era esta la forma Que yo esperaba Pero Pero me sirve Me sirve No No le hacemos feo Ninguno Está bien Hay que Una forma un tanto extraña Pero Esto no entra Yo para esto Hay que estudiar un máster Casi No veas La gente que sepa Arquitectura Se lo estará pasando Todo bien con este juego No Ya ves No veas Uy ¿Y esto? Ah vale A esto Le ponemos una así Ahí va Que a feo de cojones No Mejor ¿Qué he hecho? A ver Le ponemos poner uno en medio Y así Somos solo un poquitín vagos Yo creo que así queda de locos ¿Eh? Yo lo veo Nos queda A ver Podría ser mejor Pero el apaño lo hace Que es lo que cuenta al final El apaño Lo suyo Sería ponerle Otros dos troncos Y que haya Perita Pero No somos unos chulos ¿Esto qué es tío? Esto es un puto barco ¿Qué mierda es esto? Hostia ¿Y para qué te quiere llevar esto? Como una caja ¿No? Algo así Hay un par de ellas Por ahí sueltas No No sé muy bien ¿Para qué serán? Bueno a ver La puedo poner aquí Y subo ahí arriba ¿No? ¿No era por ahí Donde estaba el este? Bueno da igual Podría escalar Planta de vigor Parece una cebolla Es una cebolla Planta salvaje De prominentes raíces Que se encuentran En zonas frías Al cocinarla Se puede aprovechar Mejor los nutrientes Que potencian La resistencia ¡Uh! Un cofre tocho Y mucha gente Y el santuario Parece que está ahí ¿No? Curso Básico Para hacer uno de espagueti Con tomate Primer paso Para cocinar la pasta Tienes que poner Agua A 200 grados Centígrados Y esperad Cuando ya esté caliente Le echa un poco de sal Y añade la pasta Espera De 8 A 15 minutos Luego Cuando la pasta ya esté caliente La escurre Y la pone en un plato Añadir tomate Al gusto Vale Muchas gracias Hostia Buena receta ¿No? Aunque también puedes Echarle nata O salsa al peste ¿Qué buenos consejos da? Vale Sí Que puedes experimentar Ya lo que tú quieras Diferentes pastas Macarrones Muñequitos De estos De los niños chicos En salada de pasta Ya puedes hacer tú Luego lo que tú quieras Claro Pues luego me voy a hacer Los espaguetis Eso Con tomate ¿Qué dices? A ver qué tal están Ah mira El señor este Adoro observar El templo del tiempo Desde aquí Solía detenerme En este punto Para admirarlo En su esplendor En el jardín del tiempo Reinaba un silencio Sepulcral El único sonido Que se escuchaba Era el de la campana Sonaba para anunciar El amanecer Y el ocaso Y cuando eso ocurría El aspecto de la isla Se transformaba Por las noches Por ejemplo El aire se llena De luciérnagas Era un espectáculo hermoso Ah Cuantos recuerdos Eh Me quedo un poco Asfixiado cuando leo Porque es que Tengo unos mocos Estos días Para flipar Y me quedo un poco Tinky winky Cuando me pongo a hablar Pero es verdad Mira hay luciérnagas ¿Las podemos secuestrar? Seguro que sí Pero así corriendo No No creo que lo mate ¿No? ¿O sí? Yo creo que por algún lado Cerca está el santuario Yo lo prometo Pero Pero no sé dónde Ah míralo Allí está Allí está Míralo Allí está allí En una En un ratillo Estamos allí Podría Uy Uy Se han enfadado Se han enfadado Ay Agáchate Hombre Vale Solo he matado Solo se ha matado Un golpe Al tonto Que Mira Es que no creo Que me haga tres fácil ¿No? A no ser Enseñame El ojete Ahí Vale Vamos a bajar Se ha coscado De que me ha matado A su amigo ¿Vale? No pasa nada El otro está mirando Ahí un árbol En realidad Me podría acercar Por detrás A uno De los dos Y darle Un golpe De estos tochos ¿No? Vamos a hacer eso Porque no tiene pinta De que vayan A mirar Para otro lado Hostia He hecho He hecho el parry Y me ha venido Vale De locos Una ejecución De 10 Habio sigilo Parry por detrás Bueno Parry por detrás No Backstab Increíble Meta Juego Vale Vamos a ver Que hemos conseguido Opalos ¿Queréis que os Vaya? Se me ha roto El palo Si os digo La verdad Profundamente Nunca supe Para que servían Los opalos Bueno Igual si Que lo supe En algún momento Pero ya no me acuerdo Puede ser Pero no tengo Ni idea Para que servían Los opalos Tengo un recuerdo Ahí Perdido Podré juntar Varias Varias Y tirarlas Para arriba Y en realidad Esto seguro Que se puede utilizar Para hacer una obra De arte Pero Pero bueno No pasa nada Las flechas Son más importantes La verdad Necesitamos un barco Eh El hombre este Tenía un barco Pero igual Nosotros podemos Hacernos un barco También ¿No creéis? La cuestión Es que No sé Que utiliza Como Como vela ¿Qué utilizamos Como vela? Antes me han dado La palma esta De colo ¿Esto qué es? Ah Esto es para comérselo Uy ¿Qué me viene Por detrás? Un Un bicho de esto Eso es para comérselo No es para Ha sido un accidente Se ha puesto en medio Yo no quería Allí que hay Allí como un bicho ¿No? Un animal ¿Qué es eso? Ah Es un colo Ah Es un colo Con una mochilita Upe Qué mala pata He perdido A mi amigo Que cringe la voz No sé poner voces agudas Gente Tengo que practicar Un poco yo Malas voces agudas No se me dan nada Bien ¿Eh? ¿Acaso puedes verme? Soy un colo Una criatura del bosque Recorro el mundo En compañía de mi amigo O lo recorría Hasta que acabamos Cada uno por su lado Vale A jugar Por esa señal De uno Debería estar Pegando ahí Vale Y yo Pero es que ¿Cómo podrá ir Este hombre Con esa mochila? Tú me explicas A ver Yo entiendo Que Le tengo que construir Algún tipo De plataforma Con la cual Él Se sienta Feliz Y cómodo De ir Entiendo yo ¿No? Está usted bien Está haciendo ruidos Un poco extraños Yo no es por nada Pero Vale Le ponemos un tronco más ¿No? Mejor Y encima Oportunamente Aquí hay un tronco Es increíble esto El hacha verde Esta es que nunca Se rompe ¿No? ¿O qué? Tiene pinta De que es eso ¿No? De que nunca Se rompe Quizá ¿No? Puede ser Vale Le añadimos un árbol ¿Por qué? Es que yo no sé Por qué Que sea esto Tan seguro Y ahora Le pinchamos La de esta Por algún lado ¿No? Rollo así ¿Y cómo meto yo Al colo aquí? Supongo que igual Cuando lo haga Dice Hostia Qué guapo ¿No? Claro Yo entiendo Que quiere Que lo pruebe yo Para ver si funciona Vale Entiendo No, no, no Está bien Lo entiendo Vaya que me mate Pero claro Esto no va de vuelta Esto no vuelve Para allá Igual tendría Haberle pegado Una hostia Y que se viniera Porque esto No vuelve Para allá Ni de coña Es un viaje De ida Pero no de vuelta Voy a hablar Con este A ver si es más listo Estoy aquí Plantando Esperándome Amigo ¿Qué hemos hecho mal? Yo he hecho Ah, mira La vela Que necesitábamos Yo he hecho Una estructura En condiciones Esto era Plenamente Funcional Yo no sé Por qué No le ha gustado Hostia Bueno Pues ya no La va a usar Ni él Ni yo La tomó por culo Las cosas pasan Hay accidentes Madre mía Esto Pero por qué No se ha querido Montar No le ha gustado No le ha parecido Estable Yo lo he visto Bien A ver No era la mejor Estructura Del mundo Ah, mira Con este también Se rompen Hostia A ver Está bien Saberlo No era No era la mejor Estructura Del mundo Pero Tampoco Era mala ¿No? Estaba bien Tío Para haberlo hecho Está viva La flecha Esa Está viva Mira 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 Que está viva Que está viva Que está viva Las más lenguas dirán Que es un bug No, no es un bug Era una flecha Que tenía vida Personalidad Que mande mucha gente Vale Y yo de verdad No sé por qué No se ha querido Montar el colo Había que hacer Alguna cosa Es que yo Yo no entendía Por qué no se ha querido Montar Si mi plan Era buenísimo Perfecto Yo no lo habría hecho Mejor nunca Agárrate bien Porque No creo No creo que el viento No No, no Lo voy a tener Empuja A ver Yo sé que no será La estructura Más No Esto Yo también Sabía que esto No iba a ningún lado Yo también Lo he visto Que esto No iba a ningún lado Que esto Así puesto No tenía Mucha fe Yo Pero es que No sé por qué No se pone RESTO Tío Ponte RESTO Ya está No era tan complicado No te caigas Vale Y ahora Cogemos esto Gira Ahí Y se lo ponemos aquí arriba Porque aquí es chulo No por otra cosa Simplemente Es estética Y ahora Pues nos vamos Luego intentaré A ver si Puedo secuestrar Ese colo Bueno Como proyecto De fin de grado No sería muy válido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.